La prioridad estratégica para Estados Unidos después de la Guerra Fría era evitar la aparición de una nueva superpotencia, para lo cual mantendría la indiscutible supremacía aérea y naval en la región del Pacífico que había disfrutado desde 1945. Washington vigilaría a China estrechamente y la apoyaría, contendría o equilibraría, según fuera necesario. El objetivo era presionar a Pekín para que implementara las reformas estructurales definidas por el Banco Mundial, abriera totalmente sus mercados a las empresas e inversiones del Atlántico Norte y garantizara sus derechos de propiedad. Washington esperaba que la socialización de las élites chinas dentro de su sistema universitario ayudaría a producir un nuevo estrato de Yeltsin y Gorbachev abierto a la idea de reemplazar al Partido Comunista Chino por una forma más aceptable de gobierno. Pero el plan no ha salido como estaba previsto. Este es un fragmento de un artículo de Susan Watkins del último número de la New Left Review. Hoy hablamos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Bienvenidas a Fort Apache.